Señor, gracias por la bendición de poder disfrutar de otro bello amanecer. Gracias por la vida, la salud, los amigos y la familia. Amado Dios, gracias por la promesa de otro día más lleno de ilusiones y de amor. Por favor, dame fe para vivir, fuerzas para perdonar y esperanza para avanzar en la vida. Señor, hoy dejo en ti todas mis cargas, mis problemas, mis decisiones y el cuidado de mi familia y de mi vida. Tú eres mi eterno protector y sanador. Confío eternamente en ti. Amén. Buenos días. Gracias por ver el video.